Buscar trabajo en una ciudad que no conoces es bien complicado. Pero tengo que hacerlo. Sí, Wendy, tienes que buscar trabajo. Lorenzo está sin trabajo y yo tengo que buscarme alguito. Ay, virgencita, por favor, ayúdame, ilumíname. Quiero algo chiquitito nomás, no te pido mucho. Hola, Marisol. Yo no sabía que corrías. Yo tampoco. Pero, este, es la última vez que lo hago. Ay, ay. ¿A dónde vas? A buscar trabajo. ¿Trabajo? Mira. A ver, ¿te ocurrió el humo? Sí, me ocurrió el humo. Hoy has trabajado un montón de tiempo en restaurantes. Sí, en Arequipa. Wendy, espérate. ¿No te gustaría trabajar en mi cafetería? ¿De verdad? Sí. Gracias. ¿Qué? ¿Te olvidaste de algo? No, yo no necesito esto. Conseguí trabajo. Perfecto. Llegamos y justo a tiempo. Faltan dos minutos para que cierren la puerta. Sigo no que soy una buena conductora. Ni más viajo contigo. Siento como si hubiera estado en la montaña rusa. Ay, qué exagerada, Andrés Lorenzo. Ya, voy a asesinarme. Sí. Ya, me voy a asesinar, chicos. Ay. La pita que se partió. Bueno. Váyanse al colegio que van a cerrar. Ya váyanse una vez. Chao, Lorenzo. Chao. Chao. Vamos. Y ahora, ¿qué hago? ¿Y tú qué haces aquí? Decidí entrar más tarde. Oye, me olvidé preguntarte. ¿Cómo te fue anoche? Mal. ¿No me ves la cara? Sí, sí lo sé. Mónica me lo contó. Quería que tú hablaras con Vivi. ¿Qué dices? ¿Tú sabías lo que estaba pasando? No, yo no sabía. ¿Tú sabías lo que iba a pasar, Marisol? ¿No me dijiste nada a tu hermano? Claro que no sabía. Yo me enteré después. Qué linda ocurrencia la de tu amiguita. Bueno, sí, ya. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo que cómo te sientes? Más o menos. Voy a estar mejor. Voy a estar bien. Por lo tanto, después de un fin de semana con Claudita, que quiero contactar. Ay, Carlos, uno cambia. No me hables tú más de cambiar. Y por eso estoy como estoy. Cambiar, cambiar, Claudia. ¿Qué me cambias? ¿No? ¿A qué sirve cambiar? ¿Para qué? ¿Para que me pasen estas cosas? No, hermano. Voy a seguir como siempre. ¿Y cómo te va? ¿Qué es lo que te llamaba? ¿Con qué hablabas? Yo ya no me llamo. Parece que vamos a ser los mismos solitarios de siempre. Así parece. Yo no quiero ser la misma solitaria de siempre. ¿Y dónde vas a trabajar? En la cafetería de Marisol. Ah, ¿verdad? Ella va a abrir su local. Qué suerte tienes, Wendy. ¿Aló? Aló, Wendolin. Dile a mi papá que voy a demorar, por favor. Oye, te cuento. Wendolin, no tengo tiempo. Dile, de una vez. Chao. Me colgó. ¿Quién era? Lorenzo. Dice que se va a demorar. ¿Se va a demorar? Ojalá no se olvide que necesito el carro. ¿Qué puede hacer Lorenzo con mi carro? En una ciudad que apenas conoce. ¿Y ahora? ¿De dónde saco plata para arreglar el carro? A ver, niñas, tranquilas. Por favor, nada está jugando. Hola, Mónica. Hola. Ay, qué bueno que viniste. Me escapé de los entrenamientos. Ay, bueno, eso sí. Porque si no, Adriana, no te lo iba a perdonar nunca. Bueno, me sentaré por acá. No, no, no. Siéntate de acá. Ah, gracias. Niñas. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? No, no pasa nada. Ah, tengo la pierna, ¿no? No, no es nada con la pierna, no te preocupes. Francisco, a mí no me vas a engañar. Mónica, después hablamos de eso, ¿eh? Yo solamente te digo que por favor te cuides. Gracias. Bueno, niñas, ya, pues. Hola, una pregunta. ¿El bloque C? ¿Este de aquí? Ya, gracias, ¿ah? Ay, esas flores deben ser para la florcita de mis vecinos. En fin, así es la vida. Buenas, vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? Bien. ¿Cómo les gustan a ustedes las florcitas y esas cosas, no? Música romántica. La duda es su tema. Ya. ¿Tienes hora? Sí, 10 para las 11. ¿Pasa el día? ¿Para que te des cuenta? Voy a aprovechar de ver la función de mi sobrina. De paso me encuentro con Mónica. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces... ¡Qué manteles tan lindos! Yo creo que serían perfectos en mi cafetería. Marisol Chacón. Sí, soy yo. Estas flores son para usted. Hola. Hola ¿Se te ofrece algo? Vine para hablar sobre Jerry Los chicos ya están casi listos ¿Usted sabe de qué trata la obra? No, pero Adriana se ha forzado mucho por hacerla Bueno, niños, por favor, silencio Ya vamos a empezar Miss Vivi, por favor, tome asiento Buenos días, padres de familia